Ya sabemos cómo calcular el número del día de la fecha en el año, simplemente sumando todos los meses anteriores más los días del mes en curso. ¿Cómo montamos eso en un pseudocódigo? Bueno, empezamos por lo más obvio, pedir el día y pedir el mes. Hemos dicho que vamos a ignorar los bisiestos. Imaginemos que el día es el 6 y el mes es el 10. Bueno, tendríamos que sumar los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y luego el 6. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo que podríamos decir es, para tener todos los casos, imaginemos que en vez de el mes 6 es el mes 1, si el mes es el 1, ¿qué diríamos? Si mes es igual a 1, entonces, ¿qué hacemos? Hay que sumarle. ¿A quién? Primero hay que poner un contador. Perfecto, se me ha olvidado el contador, lo pongo. ¿Cómo va a ser el número de día? Le vamos a poner contador de días y lo vamos a igualar a 0. Y ahora sí. Si el mes es igual a enero, entonces, contador de días será igual a 6, es decir, al día. Perfecto. ¿Y si el mes es 2? ¿Y si en vez del mes 1 es el mes 2? Bueno, pues entonces diríamos, el se. Si el mes es igual a 2, el contador de días, ¿a qué será igual? Será igual a los días de enero, 31, más el día. Y así, sucesivamente, hasta el mes 11. En el mes 11, lo que haríamos, es decir, si el mes es igual a 11, noviembre, vamos a suponerlo aquí, diríamos que el contador de días sería igual a enero, más febrero, más marzo, más abril, más mayo, más junio, más julio, más agosto, más septiembre y más octubre. Y luego, el día. Y el único caso distinto es el mes 12, que ya no hay que preguntar. Y pondríamos exactamente lo mismo que aquí, pero le sumaríamos los 30 de noviembre, más el día. Y por último, imprimir contador de días. Es decir, con lo que sabemos, con solo selecciones, podemos hacerlo.